Hola libros por un tubo para Onda Madrid, hola Eli del Valle, ¿cómo estamos hoy? Espero que con el guapo no subido, sino subidísimo, porque hoy traemos un libro de esos que rompen moldes y tabúes y que nos obligan, especialmente las mujeres, a reflexionar sobre nosotras mismas bajo un prisma que no es el habitual. Hoy vamos a hablar de un libro sobre los lolitos o los macrones, ya sabes, con el presidente de Francia, que es 24 años más joven que su esposa, a la que conoció cuando era alumno suyo en el instituto. En eso, Emmanuel Macron supera al mismísimo Enrique II de Francia, que se supone que ya había batido el récord, enamorándose desde niño y para siempre de Diana de Poitiers, quien le sacaba 19 años como 19 soles y que fue la primera Ed Girl de la historia. Con esta aventura fascinante y bastante menos conocida de lo que se debiera, arranca el libro Amores contra el tiempo, subtitulado Ellas los llamaron más jóvenes, publicado hace muy poquito por Planeta y firmado por la periodista, escritora y hasta poeta Dolores Conquero. Dolores se interesó por este tema después de vivirlo en carne propia. Se enamoró ella misma de un yogurín, que como en algo llamamos a los mozos bastante más tiernos que su moza. La experiencia tuvo su impacto, primero en un blog llamado minoviosmásjoven.com y finalmente en este libro donde se analizan las yogurinadas de mujeres como Victoria de Inglaterra, Coco Chanel, Agatha Christie o la mismísima Madame Curie. Estas historias, por ejemplo, a mí me gustan porque son mujeres que fueron excepcionales en lo suyo, que sacaron los pies del tiesto de todo en sus profesiones y también en el amor, claro, en lo personal. Eran mujeres que si no consentían, por ejemplo, Madame Curie, le decían que ella no podía entrar en la academia francesa. En su Polonia Latal le dijeron que no podía estudiar en la universidad porque la universidad no estaba permitida a las mujeres. Entonces, una mujer que pasó por alto eso, ¿cómo no va a pasar que si se enamora una viuda de un hombre más joven, pues no seguir adelante? Quiero decir que está claro que eran mujeres distintas y está claro que despertaba muchísima admiración. El propio Pierre Curie, el primer marido de Madame Curie, se enamoró de ella locamente pero porque vio que era una igual y él necesitaba una igual. Él estaba aburrido de mujercitas sumisas, a la mujer perfecta de entonces. Entonces, él vio a una igual con la que podía compartir todo y, bueno, se enamoró locamente. Nos queda claro que este tipo de amores no eran ni son para mujeres del montón y es que aunque es verdad, como afirma Dolores, que hablamos de mujeres muy admiradas, también han sido muy envidiadas y hasta odiadas a fondo. No olvidemos que cuando se invierten las tornas habituales de la pareja, cuando la mujer es mayor que el hombre, hace falta que el hombre acumule por otras razones un poder sensacional y brutal, como el de ser rey o presidencia de Francia, que se dice pronto, para que la que tiene la sartén por el mango no sea ella. Y eso puede generar preguntas y hasta disfunciones interesantes. ¿Habría llegado tan lejos, por ejemplo, el arqueólogo Max Malowan de no casarse con Agatha Christie? ¿Y qué decir de Francisco Antón, el dirigente comunista español, que Stalin en persona hizo sacar de un campo de concentración a petición de Dolores Ibarruri, la pasionaria? Si Julieta no puede vivir sin su Romeo, habrá que troerle a Romeo, dicen que se cachondeaba Stalin. Cuando cambiaron las tornas unos años después, cuando Francisco Antón se desenamoró de la pasionaria para casarse con otra camarada más joven, de ahí a caer en desgracia y a padecer una purga salvaje que con el tiempo avergonzaría al mismísimo Santiago Carrillo no fue nada. Son los cuantos los autores, entre ellos Gregorio Morán, los que sostienen que la venganza de pasionaria fue clave en el destino funesto de Antón. Dolores Conquero, en cambio, tiene sus dudas. Yo estoy muy contra eso y yo no me limito, no niego esto que tú me dices, solamente digo que no está aprobado y que bueno, eso fue una época de muchas purgas y yo no lo tengo tan claro para nada. No lo tengo tan claro para nada. Sí que creo que bueno, pues que allá, además, yo creo que habían roto antes, lo que pasa que bueno, allá le molestó que rehiciera su vida tan pronto. Una cosa que por cierto hacen mucho los hombres y muchas mujeres no entienden. Estos hombres que dicen, ah, te quiero, te adoro, de repente rompen y a los dos días ya tiene otra mujer. Yo creo que la cosa iba más por ahí. ¿Nos cuesta más aceptar las canalladas por amor de aquellas personas a las que admiramos? Pongamos el caso de Mario Vargas Llosa, quien en su famosa novela La tía Julia y el escribidor dejó constancia literaria de su enamoramiento de Julio Arquidi, tía suya y trece años mayor. Duraron casados unos ocho años antes de que Varguitas, como lo llamaba la tía Julia, la pantalara por la prima Patricia, una quinceañera de armas tomar. Julia Arquidi cuenta esta historia en unas memorias que enfurecieron a Vargas Llosa hasta el punto de retirarle los derechos de la novela La ciudad y los perros, que le había regalado a Julia al separarse, como premio a la abnegación y el apoyo de ella en los inicios de la carrera literaria de él. No se me ocurre que Represales va a tomar Vargas Llosa contra Dolores Conquero, que tiene muy claro qué partido tomar en esta historia. Pero me limito a contar lo que contaron ambos. Lo que contó Julia Arquidi en sus memorias. Quiere decir que no me invento nada, está todo hiper documentado, aunque es verdad que es muy poco conocido, pero la niña esa se las traía. Es que esa es otra, una quinceañera que no se corta por nada, puede ser muy peligrosa. Visto lo cual nos atenaza una terrible duda. Si a los hombres mayores les ayuda a ser ricos y poderosos para ligar con mujeres más jóvenes que ellos, o eso dicen los envidiosos a veces, ¿pasa lo mismo con las mujeres mayores? ¿Es mejor onza en el arca que ojos negros en la cara? Por ejemplo, en el caso de la duquesa de Alba, lo creía firmemente, ¿no? Ole, que a mí, bueno, por otras cosas tampoco me gusta, no me creo muchas cosas, ¿no? Pero lo cierto, quiero decir, a ver, que la duquesa de Alba, por ejemplo, no era tan naif como ella pretendía. Era una señora que tenía muy claro quién era, un concepto muy elevado de su grandeza, porque se lo habían transmitido, y aunque ella pretendiera bajar a la calle y estar cerca del pueblo, eso no es verdad, ¿no? Una vez dicho esto, es verdad que ella se creía que era la bomba. Y por eso le pareció lo más normal del mundo que ese señor, que tenía 23, 24 años menos que ella, se enamorara de ella, porque toda la vida había sido así. Entonces, yo en ese sentido, ole, pero claro, el problema es que las mujeres que no somos con la duquesa de Alba, ni tenemos 80 títulos, ni las experiencias que hemos vivido, ni los palacios que ella tiene, podamos sentirnos igual y transmitirlo. Libros por un tubo. Concurso de micro relatos. Reparas por primera vez en ese objeto que siempre estuvo en tu habitación. De pronto descubres que puede revelarte historias infinitas. Hola, recordaros que Libros por un tubo y Onda Madrid espera con los brazos abiertos y las gafas en ristre vuestros micro relatos. Dejo un mensaje. Mis besos, mojados de ti, alimentaron mi alma. Buenos días, om, arroba, ondamadrid.es. Máximo 25 palabras. Los miércoles a la una menos cuarto de la tarde en Buenos Días Madrid. O lo que quiera que sea que esté pasando.